El Algeciras Club de Fútbol ha hecho oficial la incorporación del jugador Diego Esteban, procedente de la Sociedad Deportiva Logroñés. El joven de 23 años se ha formado en el fútbol base del Real Betis Balompié y aterriza esta temporada en el Algeciras para ayudar en la línea de ataque. Esteban se caracteriza por ser un jugador habilidoso, zurdo, aunque puede actuar en prácticamente todas las posiciones de delante. Además, ha disputado más de 80 partidos en Primera Federación a lo largo de estos últimos cursos. Cabe destacar también el acuerdo de fusión al que han llegado la directiva del Algeciras Club de Fútbol y el Algeciras Femenino, con lo que a partir de ahora el Club de Fútbol de la Ciudad dispondrá de una sección para niñas y jóvenes que se une a las ya existentes de fútbol masculino e inclusivo con el Algeciras Genuín. Y ya se puede decir que son más de 2.500 aficionados los que han renovado su abono para seguir apoyando a su equipo en una campaña más. Recordarle que desde hoy hasta el próximo día 21, todos aquellos que quieran cambiar su asiento podrán realizarlo de manera presencial en el Estadio Nuevo Mirador, con la excepción de los días 18 y 19, en los que la tienda estará cerrada por motivos de reforma. El día 22 darán comienzo las nuevas altas para todos aquellos que quieran formar parte de la familia algecirista. Recalcar que las renovaciones continuarán, pero no se aseguran los asientos asignados el año anterior. Gracias. Gracias.